Ahí está, Agustina Díaz. Gracias, Kala. Bueno, vamos a contarles lo que va a pasar hoy en el Congreso de la Nación. La noticia es sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Les contamos aquí en qué mañana, que esta iba a ser una semana decisiva, pero no sabíamos todavía si en este plenario de comisiones, que es lo que estamos viendo de lo que ocurrió ayer en el Congreso, Gerardo Martínez es el titular del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, y va a haber finalmente dictamen, que es lo que se necesita aprobar en comisiones para poder ir a tratar una ley en el recinto, es decir, donde están los 257 diputados y diputadas. Finalmente, ayer, después de un día larguísimo, larguísimo de negociaciones, hubo dictamen, pero pasadas las 9 de la noche, recién se logró consensuar el proyecto de ley que iba a ir hoy al Congreso de la Nación. ¿Y por qué costó tanto? Bueno, porque había reclamos, como ustedes saben, en este tema de distintos sectores. Por un lado, dentro del Frente de Todos, hay un sector ligado a Máximo Kirchner en particular, que reúne alrededor de unos 30 legisladores, que todavía no sabemos qué posición van a tomar esta tarde cuando finalmente tengan que votar, esta tarde noche finalmente, cuando tengan que votar en el Congreso de la Nación, y también con los bloques de la oposición, que también tenían posiciones duras y encontradas respecto de lo que presentaba Carlos Heller, que es el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y el Gobierno Nacional. Son dos comisiones las que participaron allí, Presupuesto y Hacienda, y también la Comisión de Finanzas, a pedido justamente de los opositores, y esta fue una de las cuestiones en las que se negoció, incorporar otra comisión, como es la de Finanzas, a que también debata y dé o no apoyo, dictamen a esta iniciativa. Hubo varias concesiones de ambos lados para poder llegar a un acuerdo. En principio, ¿saben qué fue lo que pasó? Se modificó la ley original que había mandado el Poder Ejecutivo para ser aprobada, debatida en el Congreso de la Nación. Esa ley lo que decía, primero era, en un primer artículo, en el que proponía que se le diera la facultad al Gobierno Nacional de renegociar la deuda con el Fondo Monetario. Y en un segundo artículo se incorporaba cómo iba a hacerse el plan económico que tiene el Gobierno para poder afrontar ese acuerdo, nuevo acuerdo, luego de la deuda que ya se contrajo en el año 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, con el Fondo Monetario Internacional. La oposición no quería convalidar eso. ¿Qué es lo que no quería convalidar? Que estuviera el plan económico del Gobierno incluido en este proyecto de ley. Lo que ellos argumentaron desde distintos sectores, sobre todo de Juntos por el Cambio, pero no solamente desde allí, porque también tuvo esta posición el interbloque federal, es, nosotros podemos convalidar, es decir, apoyar al Gobierno Nacional en que renegocie con el Fondo Monetario este crédito que se tomó en el año 2018. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Nosotros no estamos de acuerdo en la forma en la que ustedes lo están planteando, le dijo al Poder Ejecutivo, y entonces lo que no queremos es que eso figure dentro del proyecto de ley para aprobarlo. ¿Qué pasó durante todo el día? Negociaciones de un lado y del otro. Incluso Sergio Massa, que es el titular de la Cámara de Diputados, se puso al frente de esta negociación, y ayer fue dos veces hasta la Casa Rosada, salió del Congreso hasta la Casa Rosada para ir a conversar, ahí lo vemos a Sergio Massa, en dos oportunidades, al mediodía y luego llegando a la nochecita con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que es quien, en definitiva, tiene que decir sí o no a las modificaciones que se estaban proponiendo. Y también posiciones diversas dentro de Juntos por el Cambio. Un ala más dialoguista, encabezada en este caso por los radicales, en la cabeza de Gerardo Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy, que además preside la Unión Cívica Radical en este momento, que de entrada dijo, tenemos que negociar, tenemos que reconocer que nosotros cuando fuimos gobierno, fue la palabra de Gerardo Morales, tomamos esa deuda, somos responsables de ese compromiso que asumimos con el Fondo Monetario Internacional, y por eso tenemos que darle la herramienta al Estado en este momento, al presidente en este momento, para que pueda renegociarla. Elisa Carrió, de la coalición cívica, con la misma postura que les acabo de contar, incluso presentó un proyecto de ley, un dictamen, otro, distinto, alternativo, para que también pudiera aprobarse. Fue una iniciativa de Elisa Carrió también en el Congreso de la Nación. Una la más dura, representada en el expresidente Mauricio Macri, él mismo y Patricia Bullrich, que dijeron, no, de ninguna manera, no hay que convalidar esto que está proponiendo el gobierno nacional, no hay que darles los votos, no hay que darle el acuerdo para aprobar esta renegociación de la deuda. Finalmente se impuso, dentro de Juntos por el Cambio, la posición menos intransigente, la más dialoguista, la que tuvieron los radicales y Elisa Carrió, y van a apoyar esta iniciativa. Se calcula las estimaciones de hoy, es que habrá más o menos unos 200 votos a favor de aprobar la renegociación de la deuda. Es un número altísimo, la verdad, sería un éxito que efectivamente terminara pasando eso. ¿Cómo llegaron a un acuerdo? Bueno, se dio el gobierno nacional, frente a esta presión de parte de la oposición, en qué? En quitar el proyecto de plan económico de la iniciativa de ley. Y dejar solamente el artículo que dice que el Congreso de la Nación convalida que el gobierno nacional renegocie con el Fondo Monetario Internacional la deuda que se tomó en el año 2018. Y otra cosa que lograron sacar, y esto es lo que más incomodaba al expresidente Mauricio Macri y a Patricia Bullrich, es que en el proyecto original decía que había sido una responsabilidad o una irresponsabilidad del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, tomar una deuda multimillonaria, como la que se tomó, de 57 mil millones de pesos. Lograron que eso se sacara del proyecto y no hay ninguna alusión, más que decir la deuda que oportunamente se tomó durante el año 2018, sin hacer ninguna referencia si estuvo bien o si estuvo mal. Bueno, finalmente hoy habrá sesión especial, se supone que los votos están garantizados y que se va a aprobar esta primera instancia de esta iniciativa de ley, frente al Congreso de la Nación, luego vendrá lo que ocurra en diputados. Todavía no sabemos cómo van a votar los diputados que están alrededor de Máximo Kirchner. Luego vendrá lo que va a ocurrir en el Senado, quiero decir, con los senadores donde preside la Cámara de Senadores, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández. Se supone que aprobado en diputados y con el apoyo que tuvieron el otro día en esta misma comisión de parte de 12 gobernadores de nuestro país. Ustedes saben, en el Senado están los representantes de cada una de las provincias. Es probable que pueda pasar ese trámite también en el Senado de la Nación y se termina convirtiendo en ley para que antes del 22 de marzo podamos tener el primer desembolso de parte del FMI y no tener que afrontar el próximo pago importante que tenemos de unos 3.800 millones de dólares que la verdad no estamos hoy en la Argentina en condiciones de afrontar. Incluso en el acuerdo original, el que está vigente todavía al día de hoy, decía que este año teníamos que pagar 19.000 millones de dólares. Pero de ninguna manera la Argentina tiene posibilidad, no la tuvo nunca, incluso cuando eso se firmó, de afrontar un gasto como ese para un año corriente en la República Argentina. Con lo cual, en principio, se estaría hoy aprobando en el Congreso de la Nación y empezando a despejar el frente de la posibilidad de entrar en default. Es decir, no poder afrontar esa deuda y tener que decir, miren, no la podemos pagar con todas las consecuencias que eso tiene para la economía. Tal vez se están preguntando si se meten un poquito en política, si les interesan estos temas. Bueno, ¿y qué pasa con esa deuda que se contrajo, que tantas veces se criticó porque fue multimillonaria? Porque esa plata, además, según cuentan quienes saben de este tema, se fugó o no está, no fue a nada, no fue a obras, no se sabe para qué se utilizó. Bueno, esta aprobación y este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario no significa que eso no se siga investigando. Eso está investigándose en este momento o pretende que se investigue porque está abierta la causa, aunque no tuvo desarrollo todavía, en la justicia. Es decir, un acuerdo, nuevo acuerdo por la refinanciación de esa deuda con el Fondo Monetario no implica que se deje de investigar por qué es que se tomó esa deuda o, mejor dicho, a dónde fue ese dinero que es lo que se trata de establecer. Vamos a tener una jornada importantísima hoy en el Congreso de la Nación. Va a haber movilizaciones ahora ya, dentro de un ratito comienzan los que están en contra de que se apruebe esto. Habrá, entonces, noticias en la parte de afuera del Congreso de la Nación y la atención y toda la mirada de nuestro país puesta allí adentro de lo que va a pasar hoy a partir de las 2 de la tarde en el recinto. Calá. Clarísimo, Agustina, muy claro. Bueno, por favor, en un ratito nada más, ¿nos contás en qué situación está el tema del COVID y la pandemia? ¿Puede ser? Totalmente, Calá, te cuento todo porque, chicos, tenemos buenas noticias respecto de la pandemia. En un ratito lo repasamos. Muy bien.